Acércate a Dios con esta poderosa oración. Vamos a realizar esta poderosa oración con muchísima fe. Si deseas fortalecerla, deja tu petición en los comentarios. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Salmo 28, 7 Por favor, búscate un lugar tranquilo. Concéntrate en todo lo que deseas para hoy. Y pídeselo a Dios con mucha fe para meditarlo mejor. Señor mío y Dios mío, Tú no puedes resistirte a un corazón que es tocado por Tu gracia. Y elevo mi súplica de amor desde mi interior, a través de un acto sencillo y humilde. Ven a mi vida y vierte el néctar de mi amor en Tu corazón. Y purifica mi alma para siempre poder conectarme contigo de una manera más profunda e íntima. Oh mi Dios, quiero poder aprender a tocar Tu corazón de esta manera cada vez que pueda. Regalarte mi espacio y mi tiempo para dejar fluir lo mejor de mí. Realmente es agradable para mí, Señor, entender este momento como un tesoro valiosísimo. Ya que me permites hablar contigo y saber más de Ti, como el Padre que eres y que me ama sin importar nada. Es grandioso sentirme así en este instante. Por eso quiero disponer a estar en Tu presencia, convencerme de que Tú me escuchas con atención y cariño y deseas que te abra mi corazón sin temores ni vergüenzas, mostrando la transparencia de mi alma para que Tú puedas conocerla en su totalidad. Te agradezco este momento tan importante, Dios, porque el amor que Tú me ofreces no podré encontrarlo en ningún otro lugar. Sólo Tú, como el Padre que eres, me sabrás guiar y acoger en Su gloria y me enorgullezco de poder estar dentro de Tus hijos e hijas que tienes en este mundo. Mi corazón se siente agradecido contigo, mi Dios, porque antes anduve por sitio de oscuridad, con la mente agobiada por los problemas y sin poder ver una salida a las dificultades de la vida. Pero cuando te conocí, todo cambió, porque me enseñaste que la vida es más que las complicaciones. Me enseñaste que detrás de cada persona siempre habrá un espacio de bondad que todos tenemos y necesitamos mostrar al mundo. Ahora, yo creo en Tu promesa, mi Señor amado. Te pido que cada día permitas conocerte más, regálame más momentos en los cuales pueda hablar contigo, instantes en que dediques sólo a glorificarte, a conocer a Tu Palabra Santa y a entender mejor los planes que tienes para la humanidad. Quiero entender también los planes que tienes reservados para mí, Señor, porque sólo con Tu gracia puedo aspirar a ser mejor cada día y en la vida diaria. A Ti te tengo presente siempre, por eso quiero entenderte mejor dentro de lo que puedo, porque sé que Tu inmensidad es tan grande que ninguna persona podrá comprenderte por completo. Te ruego, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, porque alguna vez yo estuve en esa posición sin saber de Tu existencia, ignorando muchas cosas. Padre, no era feliz, no sentía que la alegría volviera en algún momento llegar a mi vida, al contrario, vivía con el agobio constante de la soledad, porque yo sentía que nadie me brindara su apoyo. Muchas veces debía enfrentar con mucho pesar todos mis problemas y sentía un abatimiento muy fuerte y las cosas malas del mundo me ganaban las batallas. Pero cuando supe de Ti y Tu poder, mi Padre Celestial, fue diferente, por eso te pido que mis hermanos también puedan disfrutar de ese enorme privilegio que es conocerte y poder llamarnos hijos e hijas tuyos. Te agradezco la oportunidad, mi Dios bendito, de haberte conocido y charlar contigo de esta manera, hablándote con la confianza que sólo un Padre como Tú puede inspirar. qué sensación tan grata es la de compartir esta forma contigo. Mis palabras las encomiendo al amor de Tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, porque Él es quien podrá llevar mis ruegos ante Ti para que puedas oír con amor y comprensión y me puedas ayudar en todas mis dificultades que estoy atravesando. Bendito seas mi Dios, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y mi familia. Te quiero hacer el centro de mi todo, pues hay poder en Tu nombre. Tú que eres el creador de todo lo que soy y de todo lo que poseo, te dedico mi vida clamando para que yo me ajuste a Tu voluntad y para que mis obras te honren y glorifiquen. Gracias porque sé que nunca me abandonarás. E incluso en los momentos más difíciles de mi vida, Dios siempre estará allí. Gracias por las lágrimas, porque me lavan el alma y me hacen ver las cosas de otra manera. Gracias también por poner en mi corazón en donde el perdón y así sé que siempre seré perdonado por Ti. Gracias por el amanecer demuestra que siempre pueda empezar de nuevo. Gracias también por la noche que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que en ningún momento de la vida sea bueno o malo durará para siempre. brinda mi corazón para permanecer siempre fiel a Tu palabra, para no dejarme llevar por las cosas que me alejan de Tu camino, para no caer en conductas que no me conducen a convertirme en la persona que esperas que sea. gracias Padre por mantenerte a mi lado y por no abandonarme, por confiar en mí, por restaurarme y por traerme de regreso a Tus sendas siempre que he perdido el rumbo. Gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de Ti que un día todo el mundo pueda ver que sin Ti no somos nada. Alabado, seas por siempre mi Padre amado. Amén. Salmo 91 El Señor es Tu refugio. Tú que habitas al amparo del Altísimo, Tú que vives al abrigo del Todopoderoso, dile al Señor Tú eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste asoladora. Con sus plumas te resguardará, bajo sus alas te dará cobijo, escudo y armadura será su lealtad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que un día adhería, ni la peste que surca la niebla, ni la plaga que devasta pleno día. Que caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra. A ti no podrán alcanzarte. Solo con abrir los ojos verás el escarmiento del malvado, porque el Señor es tu refugio y has hecho del Altísimo tu amparo. No vendrá sobre ti la desgracia, ni mal alguno alcanzará tu tienda, pues Él ordenará a sus ángeles protegerte en todas sus sendas. Te llevarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre el león y la víbora y pisarás el león y el dragón. Voy a salvarlo, pues ya, coge a mí y lo protegeré, pues me conoce. Me llamará y le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo engrandeceré. Haré una larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Esta oración, al ser muy especial, es preciso que hagamos una relajación previamente. Libera todos sus pensamientos, deja de lado toda ansiedad y preocupación, entrégale todo a Dios en este preciso momento. Visualiza con inmensa fe el amor que te rodea y el amor dentro de ti. Siente la presencia de Dios, la grandeza y maravilla de su creación y su poder infinito. Siente paz, siente alegría, siente felicidad, merecimiento y gratitud. Céntrate en el poder infinito de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo, tú eres mi Dios, en quien confío. yo habito yo habito al abrigo de Dios Todopoderoso y permanezco bajo tu sombra y amparo. Porque podrán caer mil a mi lado, muchos, más sé que a mí no me llegará. Porque eres mi esperanza y habito en Dios Todopoderoso. Ningún mal entrará en mi casa, porque tú, Señor, habitas en ella. Envías tus ángeles cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Ellos me llevarán en sus manos y no tropezaré. Mi confianza y fe están puestas en ti. Gracias, Padre. Sé que en ti no hay lugar para el temor, la incertidumbre ni la duda. Todo es seguridad, protección. Tú me libras de las trampas, de la enfermedad, porque sé que con tus plumas me cubrirás. Bajo tus alas estaré seguro. Gracias, Padre, por cumplir tus promesas en mi vida, porque tú guardas a los que te aman. Tú eres mi escudo y tu verdad y tu verdad me protege. Ahora, todo temor se ha disipado y tu amor lo llena todo. En la certeza que estás en el control de todas las cosas y me sostienes con tu brazo poderoso. Gracias, Señor, por tu infinito amor. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruya mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya puesto al Señor en tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás el león y la víbora, hollarás fieras y serpientes. yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Él que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás, escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que anda en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. caerán caerán a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque el Señor que es mi refugio al Altísimo has puesto como tu morada no te sobrevendrá mal ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al leoncillo y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, él me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te ha gustado esta oración elevada a los cielos? Recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración. Dios te bendiga.